Bueno miren qué bonito se ve todo desde arriba, desde arriba todo se ve precioso pero abajo es donde está la realidad. Bienvenidos a un vídeo más, un vídeo más donde vamos a estar recorriendo me parece que la última de las calles principales que nos falta por recorrer de centro habana, esa calle que está ahí, la calle de San Lázaro. Vamos a llegar hasta el Hotel Duwil. Hace aproximadamente unos cinco minutos yo me encontraba precisamente dentro de este hospital, dentro del hospital clínico quirúrgico hermanos a mijeiras. Y estaba resolviendo un turno para mi suegra, lo digo sin vergüenza y sin temor alguno, estaba resolviendo un turno para mi suegra. Ustedes saben cómo funciona todo acá, que todo se mueve a través de amistades, si no nada funciona. Hace poco tiempo mirar... ... Bueno, lo que acaban de ver ya viene siendo una cosa bastante normal acá se lo van a encontrar mucho cuando vayan caminando por las calles algunas que otras personas pidiendo dinero acá se le llama personas con conducta de ambulante que no es realmente el nombre que lleva pero así se le llama en la prensa oficial aquí hay una cafetería estatal que bueno o sea por lo que se está viendo aquí no tiene nada y en toda esta área toda esta área está llena de cafeterías privadas hay una aquí mismo la cerveza actualmente se está vendiendo en yo diría que ciento 180 pesos aproximadamente incluso un poco más en dependencia del lugar donde se compra ahora mismo estamos pasando por la escuela josé martín sé que de las personas que me están viendo debe haber uno que otro que haya estudiado acá en esta escuela que acabamos de pasar miren lo que están viendo de arriba tiene que ver con la bienal que se estuvo efectuando hasta hace hace un tiempo atrás no sé si todavía siga qué pasa que se había programado como tal para una fecha anterior pero no se llegó a hacer en la fecha esa que se había programado en la bienal normalmente se llena el malecón se llena prado con obras de arte eso en el tiempo que se había dicho no pasó bueno una de las características que tiene la calle san lázaro es lo antigua que son las construcciones como están viendo ahí esto lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el recorrido que vamos a hacer que son unas cuantas cuadras yo siempre le digo a las personas en los vídeos que cuando vayan caminando por la habana que miren para arriba no solamente para prever que les caiga un balcón en la cabeza sino también para que puedan disfrutar de la arquitectura esa arquitectura de los años de los años 40 de los años 50 en ese tiempo en el que las construcciones se hacían quizá con materiales de mejor calidad por eso es que perduran hasta ahora incluso acá cuando se hace una permuta o una compra venta una de las cosas que se verifica siempre es si la construcción es capitalista o no es capitalista porque porque las construcciones capitalistas tenían más calidad y bueno miren el granizado que viene costando 10 pesos ahora mismo y otra de las cosas también que se verifica cuando se va a hacer una compra venta también es el estado constructivo de la vivienda porque el estado constructivo de la vivienda por la situación que hay ahora precisamente con los materiales de la construcción o sea se hace bastante difícil conseguir lo que es el cemento conseguir la arena consejito en general yo recuerdo y les cuento una anécdota personal yo recuerdo cuando yo estaba reparando el baño de mi casa necesitaba azulejarlo y poner un piso el trabajo que yo pasé para conseguir losas blancas fue increíble de hecho yo todos los días hacía un recorrido de aproximadamente 10 kilómetros por determinadas tiendas que eran ferreterías que vendían ese tipo de cosas y se me dificultaba bastante se me dificultaba bastante de hecho yo creo que tardé alrededor de unos tres meses aproximadamente en encontrar las losas blancas así que entonces imagínense ustedes y ahora incluso se ha puesto un poco más compleja la situación con la construcción además de los precios por supuesto los precios que ahora prácticamente todo es en mlc ustedes saben que ya el peso cubano realmente no sirve para mucho anteriormente por ejemplo para azulejar azulejar una pared costaba a unos 10 se usé por metro cuadrado para que tengan más o menos una idea de cuánto costaba entonces ahora piensen que eso debe ser en mlc porque realmente ya no existe el se usé todo se ha vuelto mlc todo se ha vuelto dólares y bueno para que seguir ahondando sobre sobre el problema construttivo que hay en cuba ah 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 muchos me han preguntado qué creen que pasará ahora con esta nueva apertura del gobierno de biden hacia cuba hay aspectos positivos no se pueden negar el tema de la reunificación familiar yo creo que eso evitará que que muchas personas sigan gastando 7 mil 10 mil dólares haciendo turismo de volcanes para tratar de unirse con sus familiares que están en eeuu esto definitivamente es una cosa positiva en ese sitio que están viendo ahí se hacían las prácticas de los futuros sonidistas había un curso en cuba de sonidistas que una parte del curso se pasaba ahí se hacían prácticas ya hoy por hoy ya como ven lo que queda es nada y ese curso de hecho no se están ni siquiera impartiendo ya retomando el tema de las remesas les decía que ahora mismo fincimex que es sigue sancionado la western union no está operando en cuba todavía así que o sea no hay la forma de que esas remesas lleguen acá a no ser de la vía tradicional que se está haciendo y que se seguirá haciendo durante mucho tiempo que es una persona que recoja los dólares acá allá en eeuu y otra persona que entregue aquí con un costo de un 30 por ciento quizás un 25 por ciento o sea usted entrega 125 130 en eeuu y aquí se le da a la persona se le da 100 esto varía si es en dólares si es en peso cubano si es en mlc vamos a cruzar para frente esa es la vía tradicional es un negocio para las personas que lo hacen yo creo que más allá de que sea un negocio de que esté un poco apretado como decimos nosotros acá viene a resolver un problema y es el problema económico que hay en cuba el problema económico que tienen las personas que trabajan para el estado mayormente saben que en el sector privado se gana siempre un poco más bueno este es uno de los edificios más peligrosos que hay acá este es posiblemente el próximo que se va a caer este que están viendo miren cómo está eso y hace un tiempo se le cayeron unos pedazos y aquí está el famoso test dubio para ella tienen galeano otra de las calles céntricas de acá que queda a unas cuadras está la famosa casa de la música saben que hay dos en la habana una cruzando el túnel de línea y esta que está acá cuál es la diferencia yo diría que ninguna solamente las personas que van bueno nosotros vamos a tratar de acomodarnos por acá para seguirles hablando un poco sobre los cambios con el turismo que va a venir ahora que se que se abrió un poco más para que los ciudadanos estadounidenses vengan acá y se y se van a empezar a hacer vuelos hacia otras provincias y eso los mayores beneficiados van a ser definitivamente las personas que trabajan directamente con el turismo dígase casas de renta dígase restaurantes y paladares taxis no solamente estas personas sino también los que de una u otra forma están vinculados al negocio del turismo en Cuba las personas que venden souvenirs los guías turísticos en Viñales por ejemplo que saben que hace unas semanas atrás estuve por allá e hice unos cuantos videos de allá saben que allá también hay una infraestructura que depende del turismo prácticamente todo el mundo en Viñales en ese pequeño pueblo está volcado al turismo los que venden artesanías los que dan recorrido a caballo las mismas personas que venden el tabaco a ver que esto lo sabe todo el mundo esto no es un secreto para nadie a ver en qué momento podemos cruzar la calle nosotros logramos cruzar milagrosamente bueno acá vemos un amigo pescando déjenme decirle que ahora también sobre la pesca hay nuevas disposiciones que han salido en el código penal ahora sí el que no tenga licencia para pescar en bote va a coger su buena multa no sé si anteriormente bueno miren acá no sé si anteriormente estaba regulado o no pero ahora sí va en el código penal y me parece que este es un buen momento para darles una noticia una noticia no muy buena que digamos aprovechando la cobertura que ahora ha salido un nuevo código penal que ustedes saben que la atención estaba centrada en el código de familia mucha atención en el código de familia y poca atención en el código penal que venía despacito ahí que nadie lo veía venir y ahí está el nuevo código penal hay personas que están compartiendo algunos fragmentos en las redes sociales yo no me atrevo a comentarles nada todavía porque yo el texto íntegro todavía no lo he leído pero lo que se viene es un poco un poco fuerte un poco restrictivo en muchos aspectos todo el que disienta va a tener problemas algunas restricciones también en las libertades religiosas que ustedes saben que acá las libertades religiosas empezaron yo diría que con la visita de Juan Pablo II acá quizás no empezaron en esa época pero sí se ampliaron en esa época bueno la noticia no tan buena que les tengo que dar es que no sé si se recuerdan un vídeo que publiqué hace aproximadamente unas tres semanas un vídeo que se llama la ley más estúpida de Cuba un vídeo que estaba siendo bastante polémico tenía alrededor de unas unas 300.000 vistas tenía más realmente más de 300.000 vistas mil comentarios seis mil likes aproximadamente bueno ese vídeo me lo acaban de bajar de YouTube la razón aún no me queda clara quizás sea algo que se muestra en el vídeo lo que sí les voy a decir es que este vídeo lo voy a resubir lo voy a reeditar lo voy a resubir y le voy a agregar un elemento que me faltó agregar los que no lo han visto pueden verlo ahora y los que ya lo vieron les voy a pedirte el favor que dejen su like comenten lo que quieran comentar reproduzcanlo y no sé si no lo quieren ver de nuevo a pesar de que va a tener un elemento nuevo si no lo quieren ver nuevamente reproduzcanlo y déjenlo ahí hasta que se acabe quería compartir con ustedes este recorrido por la calle San Lázaro de esas calles céntricas una de las pocas que nos iba faltando por recorrer sé que aún tengo algunas cuentas pendientes con ustedes algunos barrios de Centro Habana que lo vamos a hacer no se preocupen que todo llega lo van a ver próximamente en el canal decirles que lo próximo que viene es si fuentes van a ver dos vídeos intermedios posiblemente uno sobre lo que a ustedes les gusta sobre los carros clásicos que lo vengo diciendo hace ya creo que dos semanas ya lo tengo grabado lo estoy editando así que nada familia hasta aquí este vídeo nos vemos entre semana recuerden que voy a estar subiendo resubiendo dicho sea de paso aquel vídeo que me bajaron que parece que no le gustó a alguien lo voy a estar resubiendo nuevamente les pido su apoyo con la reproducción de este vídeo con los comentarios y los likes ustedes saben y compartanlo para que para que estos temas de cuba estos temas que muchas personas no conocen que le lleguen a más personas la familia los quiero nos vemos en tres semanas a la a la 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 Gracias por ver el video.